Esta es mi vida Las leves Las luces El escenario Mis músicos Mis compañeros Pero quiero que sepan Que no todo es tan fácil Quiero que sepan lo que siento Porque Qué difícil se me hace Mantenerme en este viaje Sin saber a dónde voy en realidad Si es de ida o de vuelta Si el fulgor es la primera Si volver es una forma De llevarla Qué difícil se me hace Cargar todo este limón Se asegura la subida Esta realidad tirana Que se ría cargajada Porque espera que me canse De buscarla Cada gota, cada idea Cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Cada fecha postergada La salida y la llenada Y la estrofa de mi última canción Y todo a pulmón Todo a pulmón La salida y la llenada 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 Qué difícil se me hace Mantenerme con coraje Lejos de la llenada Lejos de la tranza y la prostitución Defender mi ideología Defender mi ideología Bueno o mala Bueno o mala Pero mía Tan humana como la Contradicción Qué difícil se me hace Seguir pagando el peaje De esta ruta de locura Y a mi visión Un amigo en la carrera Una luz, una escalera Y la fuerza de acertor A pulmón Cada paso, cada idea Cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Cada fecha postergada La salida y la llenada La salida y la llenada Y el punto de hacer todo A pulmón Y todo a pulmón Todo a pulmón Todo a pulmón No